Madre no hay solo una, hay muchas y cada una lo es a su manera. Todas las mujeres de todas las edades, hayan sido o no madres biológicas, cumplen de diferente forma y a lo largo de su vida una parte de estas funciones. En nuestra región latinoamericana, la mayoría de las mujeres llegan a la edad adulta habiendo tenido alguna experiencia de cuidado. Preguntémonos por ello hoy, a propósito de esta fecha, ¿quiénes nos han cuidado? ¿A quiénes hemos cuidado y quiénes nos sustituyeron en los cuidados? Los datos nos dicen que en México hay casi 14 millones de infantes de 0 a 6 años. Seis de cada diez tienen una mamá que no tiene empleo remunerado y que se encarga de su cuidado y de las tareas del hogar y muy probablemente de procurarles el alimento diario, el bienestar, la salud, la educación. Casi la mitad de las mamás que tienen un empleo remunerado dejan a sus hijos e hijas al cuidado de otras mujeres, abuelas, tías, hermanas, sobrinas, familiares o una empleada, también mujer. Solo una cuarta parte de los y las menores son cuidadas por instituciones públicas o privadas. Todas estas mujeres y a veces niñas, algunas más y otras menos, hacen una labor invaluable. Cuidan la vida, procuran la salud, el desarrollo, velan por su bienestar. Es una labor que ocupa casi todo su tiempo, que se lleva muchas horas de sus días y noches, la mayor parte de las veces sin reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!